esta es por aquí y los que chulas a ver pero si lleva el gps tú o quiere venir bueno en el día de hoy voy a escoger la ropa porque bueno me voy al puro latino vale el puerto de santamaría en cádiz y nada es un día antes para empleo ya mañana me voy por la mañana y son las no sé qué hora es pero cuando enciende el móvil creo que eran las 7 y 7 y media por ahí 7 y 34 y a las 9 tengo que estar en mi fútbol porque tengo captación y todo eso también vaya a empezar la pretemporada estoy súper rayada y tipo súper estresa porque a quien no sabéis que no sé qué ponerme todavía y ya no me da tiempo de salir a buscar nada así que tirarle de lo que tenga en casa y si no pues yo que sé también es que tío mi tía me va a traer una potas cowboy pero no me la ha traído así que cuando me la traiga después os la enseño y bueno aquí ahora de lo que tenga de tops faldas complemento y todo eso pues no sé pero es que para darme tres outfit tío de fiesta y que no tengo ni idea tío estoy súper perdida pero bueno yo voy a ir a buscar un poquillo y ahora os enseño estoy súper raya porque es que tío no voy a ir todo en plan los tres bien faldas pero es que lo único que tengo porque va quiero arreglar no tengo bueno en fin esto es todo lo que he podido sacar y eso en plan que son como unas revetillas las típicas que se pone la niña para coche y las por eso de verdad estoy súper estresada yo no sé qué hacer ya están a la venta los libros de la familia amigüey incluyen minijuegos disponibles en amazon me he probado el primer outfit que sería este en plan no sé si voy muy básica a ver después evidentemente esto conveniente maquillado con un peinado chulo y con las botas será otra cosa porque no sé si es muy básico o está bien sabe es que no sé este es el body que me lo pondría o con esta falda y me lo he probado bien con esa con eso y con eso en plan a ver es que está hablando por el grupo que tengo con la que voy a ir al puro y me han dicho que esta falda pega con mejor con algo negro podría ser esto no sé con cuál ponerme así con esta con esta con la estrella la cola que más me gusta creo que es con eso lo malo que qué pasa que a ver con esta no se me nota pero como el body tiene el corte así que la parte de atrás con ese se me transparente no sé voy a también a probar de como algo así de color no tan gótico y a ver qué tal vale con esta es la que más me gusta y a mi madre también que la que me está grabando mira mi perro el pobre que lo ha encantado hoy mira está con el collar ese no es que le habían puesto el de plástico pero mi madre la haya comprado otro para que pudiera hacer más cosas para que estuviera más cómodo y pues nada eso qué pasa que ser un body tiene el corte así claro con la fecha no tanto pero que te pondría ese parte de abajo o sea la parte de arriba está de bikini o ese podría ser un outfit que está muy chulo después lo que le pongo a lo blanco le puedes poner aquí un collar pero no encima nada no yo creo que encima nada y unos pendientes grandes está muy chulo pero no para esa falta a lo mejor para una falda vaquera por ejemplo es que las botas que tiene tu tía de platea son de tacón y eso para hasta tanta hora cuando venga del fútbol tendré que seguir y hace la maleta claro está muy chulo pero no con esa falda no a lo mejor si tuviera una falda lisa negra corta tú no tienes falda corta negra lisa pero con esa no o no se ve un playera no hombre a mí me gusta más la falda que llevas puesta la verdad llévatelo y si ellas te dicen que está chulo te lo pone si es demasiado es solo esto es que veo la falda muy cutre para eso para una fiesta también me han dicho que me lleve algo de color pues a lo mejor con otro blanco y esto pero es que es que una falda de esa tipo playera no pega con unos brillos de eso no yo que sé irene por lo que ha enseñado también lleva así como un toro rojo como así como mucha de ésta sí así que no lo llevan todo tan gótico este se lo puede poner el vaquero claro por eso uso el corte mejor que el corte bueno yo me llevo los dos y a ver qué veis las gotas pero estás por aquí y los que chulas a ver me apoyaré a ver cómo voy ahora por ejemplo claro que pega bueno mira así que es que tú ves que este plato pegue así yo sí veo que pega es que es muy como todo muy brilloso no no se te quitan esto pruébatela con las plomo pero pruébatela aparte que con esas te va a doler los pies en tantísimas horas yo me llevaría incluso la con la conventa yo creo que estás con esa con las bajitas es que yo creo que en verdad las bajitas para todo y después están las otras botas pruébatela otras botas pero con otras cosas a festivales tan chulas estas son esto sí que es cómodo y no son súper altas y ahora me queda otro filo voy a hacer creo que un poco más colorido también voy a llevar eso por si ellas después me ven allí y le gustaba pero escucha una cosa que te diga lleva lleva de la toda la plata que he hecho porque es también que está que me va a invitar pues llévate también la bueno pues llévate las tres tú sabrás pero es que escúchame llévate una combi por si el segundo día te duele mucho los pies y si no no va a poder lo mío es increíble plan ya me moché cené y tal toda la paranoia son las una de la mañana mira cómo está la cama tengo que hacer todavía la maleta y tengo que preparar el necesito todo todo yo creo que mañana por la mañana me levantaré temprano para preparar todo lo necesario y eso ahora solo voy a meter la ropa en la maleta y poco más y prepararé así algunos collares y eso y pendientes pero yo es que madre mía en fin voy a proceder a abrir la maleta y ponerla en el suelo y ha metido aquí aquí lo que vendría siendo los outfits un supuesto que los tres días y ahí tenemos la radiocilla y después me he metido he hecho como así por si me hago uno más piraní o lo que sé así más favorito pues me he metido en esta falda de pantalón que queda súper mona con este froncito aquí con esta camiseta de la estrella porque es que los tops que tengo no sé me quedan raros no sé entonces pues eso y después mañana meteré por la mañana la bota en bolsa y la pondré ahí después aquí meteré también la ropa pues ya en plan para estar por su casa y eso pues a ver creo que lo que me voy a poner mañana es un pantalón con la camiseta con tiene la parte está abierta del hombro y le metí un trichetito calcilla y después de tops por medio de este y este corte también el baquero blanco me llevaré camisetas y no sé si este o este porque es que tengo más cosas con este pero me gusta más este con este creo que tengo menos pero también tengo no sé después me llevar un bikini por si yo que sé me encarté a la piscina que me estoy llevando muchas cosas después también prepararé la bolsa de aseo y maquillaje en fin ya mañana lo peor que será otro día bueno ya nos hemos levantado y ya está en mi cuarto preparando la maletita que bueno ahora enseño cómo ha quedado me falta meter las últimas cosas pero vamos que bien y nada aquí está mi madre mi perro y yo que bueno perdón por la cara de dormir el agua feliz que son las 10 menos cuarto y me levanta a las 8 y 40 y eso es mucho madrugan para mí muchísimo y bueno os voy a enseñar cómo está quedando a la maleta mirar ahí estaría toda la ropa en plan la de los tres días la de no pasa por casa y eso y más ropa por si acaso después ahí están las tres botas cowboy el bolso los pendientes de anillos collar y todo eso el pijama el etcétera con ropa interior casa tiene y eso y ya sólo me faltaría guardar el el maquillaje y los medicamentos y eso bueno y ahora me toca hacer las de las piernas porque no tengo casi nada de pelo pero yo que sé mi madre me la quiere hacer y que hay pintarme la uña que es que mira igual que pero es que allí en el festival se me van a quitar con la votación no se te ve pero hombre yo me la podría y bueno ya voy contando y tal mi día también con mi prima porque van a venir también sorpresa se está arreglando ya de a qué hora salimos perdón si es que lo ojo así es que mira tengo aquí la pedaza ventana está bien que es más yo me arreglo aquí siempre en el plan en el espejo este y aún así estoy casi cerrando el ojo porque es que me da todo el sol ahora que lo tengo por aquí ya en mi auto iguales mis pelos mira me da igual que os ríais de mí que comentáis o que esto es que no voy a soltar pero para maquillarme desagustos así que voy a empezar a maquillarme y bueno a enseñarles que mejor una trenza porque hace mucha calopas eso es los pinachos que te hace una cola y tiene todo el pelo así ilícito que queda súper bien lo que es es que me está deslumbrando tío no hombre es que a quien se le ocurre ponerse ahí los pelos tropajosos ya tengo puesto el colorete y ahora me lo voy a expandir y ahora me voy a lavar los dientes y voy a meter la última cosa de plancha maquillaje colonia cargado y bueno y me toque bien evidentemente bueno ya estamos listas de todas mis ya y ese que está hecho porque es súper cómoda porque llevo el pelo recogido y no tanto a carlos para para que no lo que yo no me quiero que no me quedan como el fin así que os gusta más de la que a mi que me encanta el vestido de mi madre porque está chulísimo me encanta pero me da a las dos es súper mono y bueno mirad el mío yo voy normal ni convención y nada voy con unos vaqueros esta camiseta me tiene por dentro blanca y el chalequito y bueno pues ya los complementos y ahora son menos cuartitos ya tenemos que poner el plazo mayor porque le tengo que poner un cristal templo a mi móvil porque se me cayó en barcelona no en castellón en una atracción y se moviló estaba grabando y como estaba la raja y se moviló y se cayó para el suelo que no sabemos cómo está grabado no no está grabado pero está grabando la reacción de verdad está grabada así que nada y el cristal templo se me reventó y pues ya le tengo que poner otro ahora estoy con la funda doble pero es que no me gusta yo la quiero llevar a maría favorito y también me he hecho la maleta las rosas ya oiré contando que comer que comeremos también por el camino burger o algo bueno ya no hemos bajado vamos camino a por la funda llamamos un poquita de vergüenza ya que es ahora no hace y bueno pues nada ahora cuando se la pongamos pues ya le pondré bien amarillita y tal que va la jefa con su pedazo de luz dos mil años más tarde bueno pues ya estamos en el puerto de santa maría por fin dios mío aquí hace un calor a cuánto grado estamos por dios estoy a muchos grados porque es un calor de luz tío es que con este tema recuerda a una señora más de grande pero más que en malaga no hace calor más que en malaga no hace calor yo creo que será más o menos igual pero el terra viene más y bueno ahora vamos para el mcdonald a comer y ya estamos a cinco minutos para cinco o seis de nuestro destino y nada después de un mes voy a comer mcdonald a ver cuál es la sensación y calor no puedo más y si hubiera una pez y aquí me metía de cabeza nada mira estamos en mcdonald y vamos a comer porque en este cuerpo hay hambre y mucha de hecho se ha venido a la primera bandejita vale ya te hemos pillado comiendo y bueno es eso vamos a empezar a comer ya algunos centímetros más tarde a que no sabéis que mi tía se ha saltado una salida ya tenía que llegar el momento o sea ya era muy raro un viaje en el que no se saltan una salida es que tío cuando ellos y yo a viajes con mi madre sola ni una salida no hemos saltado tío pero literalmente y cuando viaje hecho yo con mi tía que no se ha saltado pero si lleva el gps tú claro si ahora me va a echar la culpa a mí espérate que cuánto había hecho yo con mi tía que no nos hayamos saltado una salida cuánto mamá ninguno pero ninguno cero pues o quiere venir por cual salgo agranda que yo le digo agranda agranda porque ahí sale en las calles que bueno estábamos a seis minutos pero ahora estamos ahora vuelve más tarde a siete minutos bueno porque ya estamos dando la vuelta y me dice que me dice irene porque le manda la ubicación en tiempo real y me dice tía para dónde vais que os estáis yendo que por ahí no es y le digo ya ya que es que mi tía se salta en una salida como en todos los viajes para varias en plan es que no puede haber un viaje que que mi tía no se salta una salida porque entonces no es mi tía hombre bueno si tu madre el piloto te digo yo que si va por otro lado mejor que el título de avión no te lo saques en el aeropuerto cuando vamos andando también se pierde hombre se salta la salida se salta la salida del aeropuerto y bueno cuando estemos ya más cerquita pues iré informando más saludar pero con más ánimo 1 2 y 3 si no nos perdemos más 20 minutos después bueno ya estamos por las calles esta vez es que me ha dicho que cree que nos va a dejar el lado abajo o algo pero bueno así que bueno voy a ir ya diciendo este vídeo deciros uy la cámara la tengo un poco sucia en la mano bueno deciros que está muy atento a instagram tiktok y youtube porque en youtube voy a grabar vídeos en instagram se va a venir contenido por rid y todo eso y en tiktok pues se van a venir tiktok nunca mejor dicho así que nada hasta aquí el vídeo de hoy si os ha gustado like suscribiros y nos vemos en el próximo vídeo adiós